Habla inglesa El querido Demian Que tiene muchas personas Y él siempre viene acompañado con una multitud Así que realmente No sé si presentarlo a Demian O a todos los que vienen con él Bienvenido señor Demian Díaz Por favor siéntese La primera vez que viene a ver con coffee ¿Cómo le va? Me faltaba este horario más o menos ¿Cómo le va? Pero no, no Íbamos a invitarlo Vamos invitando de a poquito A quienes están en la grilla aquí de Radio Pus Yo seis y media de la mañana estoy sentado acá Exactamente Es más, les voy a contar algo al aire Esto no lo sabe ni Ticera, ni Cochesato, ni Oliva Chicos Yo cuando el señor Hernando Domínguez me tomó en la radio El mismo día que me dijo Usted va a tener su propio programa Yo le dije Yo quiero a Demian Díaz de panelista Y Demian dijo que no No, no Yo no era que dije Mis tiempos no son los tiempos de Coqui Ramírez Pero dije Hay que ver Ahora porque estoy por inercia Es una broma, mi amor No, pero Por favor ¿Qué anda haciendo por la radio? Vino a hablar No, grabo Tremendo Show Y lo tengo acá Tenía unas palabras Señor Christian Bazán Hace tres meses que me promete que va a venir un día lunes Con la guitarra Lo estoy esperando con la guitarra Me tiene miedo, tú sabes Tenés que agarrarlo acá Tenés que agarrarlo acá Claro, un miércoles hay que engancharlo Y para mí que me tiene miedo Porque dice Voy con la guitarra Canta la coqui Luego pa' acá Encontré unas fotos inéditas con el señor ¿Sabe con qué voy de Sara? Sí Y encontré una foto inédita con el señor de Christian Castro Iba a decir Gente, ayúdenme Christian Bazán Y ahora es Flavio Mendoza Y encontré una foto con salames en la mano En la radio de Christian Bazán Ah, mira Una bandeja de salames Yo cagando donde me risa Y él haciendo mentira En la radio de mi Jesús María Así que lo vamos a escaballar El señor Christian Bazán Hola, coqui Yo te llamo porque no me van a meter acá ¿Cómo es el nombre? Yo soy Elba Nano Locutora Nacional Bueno 237 Elba, escucháme la cosa Los primeros Entre los 237 Escuchame, Elba ¿Alguna vez has mentido A la hora de presentar un currículum? Siempre Siempre Yo no me había recibido Y dije que era locutora Y entré en la radio barrial No, así es Casting Sabana, digamos No, no, no Eso en esa época era muy impuro ¿Y te pedían internecito? ¿Te hacían la matrícula? Sí, pero lo jelofaneé a una amiga Y le puse mi foto Le puse un sello trucho Y ahí un... Puedes irseguro que era un cargo público Lo mostré así de lejos Claro Escúchame una cosita Esos auriculares son tuyos, ¿no? Porque son rosas Típico de estrellas Las estrellas tienen sus auriculares Sí, pero hay otra noticia que yo le quiero contar A ver ¿Es Demian o Elba? Estamos los dos acá Claro Nunca vi que nos... Bueno, se lo pregunto ¿A cuál es el jefe? Yo soy Elba Elba y Demian Demian o Demian? Demian Es un complejo que tengo desde pequeño Hablando de estrellas Ella se quiere cambiar el nombre Y yo tengo la mano en la noticia del currículum ¿Pero qué es esto? Yo ya la sé quién es, yo sé ¿Quién? Si no juego y ya la debería A ver Elba Es con C, ella El nombre y si... ¿Vara? No sabemos si sigue siendo con C No, pero ahora en su lista... Porque ella ahora se cambia el nombre Ahora es D Claro ¿De? ¿De Demian? ¿Eso no se va a llamar? Como hombre, se cortó el pelo como hombre No, no Ay, me pintó el Vara así con Elba Es cortita Elba Brillantina para mí no está sin Brillantina para mí, Aleva No te desubique Escúchame, Elba Sí Melina Fleiderman Durísima con Calu Rivero ¿Para quién es Melina Fleiderman? ¿Anda ya es? Es panelista de... Es panelista de Morphe Sí, claro Ah Durísima con ex Calu Rivero, creemos Por su cambio de nombre Es una paparruchada para que hablemos de ella Y sí, ¿eh? Y sí Te agarra un ataque Así de poco firmamento en el mundo del espectáculo Y dice, bueno, ¿qué hago? Quiero salir en los portales Esta semana, Carlos Rivero anunció que a raíz del cambio interior Que viene experimentando desde hace un tiempo Quiere que a partir de ahora la llamen por su nuevo nombre Dignity Dignity Dignidad Dignidad es el nombre Y causó todo tipo de reacciones Desde los que se burlaron de ella Hasta los que la apoyaron por su decisión Este miércoles en Morphe analizaron el tema Y Melina Fleiderman criticó fuerte a la actriz Creo que es una de las chicas que cocina una divina, una rubia, pero largo, la amo Sí, es parte del panelcito Ah, no, estoy viendo fotos, no la conozco, no importa No, no, no Dice No lo puedo creer, pero qué pavada, es una pavada, dijo entre risas No, no lo puedo entender Una paparruchada, todo bien, Calu Pero yo quiero que me llamen Transparency ¡No! Transparency ¡Pará! Que me digan Transparency Esto es una payasada Yo también elijo y me sigo llamando Melina Es una gran paparruchada para que hablemos de ella ¿De qué trabaja, Calu? Pero caes en el juego porque muchos la critican porque se habla de ella Pero estamos hablando de ella, ¿me entiendes? Como que... Esa es culpa de Camila, te hiciera la productora, a ver No, pero no es una crítica a la producción Es una crítica a ella, a la panelista que está criticando algo que sigue criticando O sea, es un título delicioso Bueno, pero, bueno, ella dice que le suena paparruchada Usted si tuviera que ponerse, Elba, un nombre en inglés, ¿qué podría ser? Sofisticati ¡Ah! Sofisticati Claro Ay, soy sofisticada, mi amor Usted sería... Anda, Joel Rossi, por ahí me dicen, estamos escuchando la... Hola, ¿qué tal, cómo estás? Soy Joel Rossi Hola, Joel Hace los hachos de un brazo Hace un mes a los estudios de Joel, ¿cómo te pondrías tu nombre? Coqui, estás cada vez más linda, Coqui Gracias ¿Por qué respiras? O sea, ¿qué estás tirando? Joel, ¿cómo te llamarías en inglés? Joey Joey No, a la hora ¿Cómo no es un Joey? A esta hora no tengo demasiada imaginación Y claro, yo también estoy pensando ¿Usted cómo se llamaría, Fochistati? Ay, no sé, invito a la gente que me va a bautismo No, no dejes el... No, no dejes la mano de la gente Es verdad Usted sería, My Little Pony My Little Pony sería... ¿Cómo es? No, podría ser Fochistati No, My Little Pony... La lia... No, no dejes la mano de la gente Usted, no sé qué sería en inglés Camility, Camility Usted sería Ben y The Hologram Wow Todas estas que cantaban Sí Estas no saben, son muy pendejas No, no llegaron Debo reconocer que no es de mi generación Pero sí, conozco de qué hablan Oliva sería Ortivici ¿Qué es? Ortivici ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Para tener más rating Para que la gente hable de usted ¿Dijo? ¿Me voy a cambiar el nombre? ¿Yo? Sí No, nunca dije Porque no tengo necesidad Yo soy simplemente una... Una celebridad No, una trabajadora de los medios, chicos Y ahora una pregunta para Demian Sí, mira Demian, vos ¿Pensás que el nombre Tiene que ver con el éxito? Es decir Si el nombre artístico es bueno O Si tenés éxito Y qué tal Mirá la frase Yo sé que vos siempre Te despedís con una frase Ay, me amas No te escuchas No, no, no Somos colegas Somos compañeros No, pero digo Yo me daría oportuna Claro Hay que aprovechar la oportunidad Pero digo También el parámetro del éxito ¿Qué es el éxito? Para mí Yo estar acá A laburar Lo que me gusta Saludar a gente De los medios Ese es un tema profundo Lo toquemos Es un éxito Es personal Cada uno tiene una definición Para otros Lo monetario es el éxito Pero por ahí Muchos tienen lo monetario Y no tienen lo que les den El alma Claro Y la gente se enoja Dice Pero vos ¿A dónde cantaste? Vos sos una muerta No, mi amor Yo soy exitosa Porque el éxito para mí Es lo que me pasa Y estoy feliz con lo que tengo Y lo que me toca Pero bueno Hay gente que confunde el éxito Con estar todo el día En la televisión Todo el día Llenando estadios De fútbol Y todo el día Claro Y nosotros somos Y algunos dicen que Sí, obvio Pero digo Hay gente que dice Bueno, si no tenés un hater Que son los odiadores Una boluda No sos exitoso Porque siempre tiene que haber Alguien que replique Y que te dé la contra Ay, yo tengo pocos haters No soy exitosa Ay, pero qué lindo Cuando me aputen Porque yo digo Porra, está del otro lado Al pedo en la compu Digo, me da penita A veces les contesto A veces los bloqueo Qué lindo que es blogger Claro ¿Para qué? Aprende estás un montón Y hasta la vista de ahí No quiero verte No quiero leerte Si vos tampoco querés hacerlo Para que me seguís O sea que el nombre Obviamente a mí Yo te cuento Me decían Coqui Ramírez ¿Cómo te vas a llamar? Coqui Esto no es comercial O sea No tiene nada que ver el nombre Mira dónde estoy Yo me siento No, yo me siento exitosa Mira de quién te burlas Y te dicen No, qué rubro Vas a cantar Porque Coqui Ramírez Suena a perrito Y a no sé qué Yo canto de todo Claro, con de todo Demian Demian Me gusta Su participación acá Podría venir más seguido Los miércoles Y los dos ¿Qué quieres? Cervezas picadas El Rioja no vino El Rioja no vino El Rioja no vino Vino con paro Me está metiendo Los cuernos con paro Es que el Rioja es un éxito Gente, escúchenme una cosita También me pueden mandar Se me acaba de ocurrir Al 351-859-0858 Me dicen ¿Cómo se llamarían en inglés? Por favor Ah Coqui Ramírez Está en PLX Pulso 951-0858